Voy a hacer la solapa de la mochila y la voy a pegar aquí detrás y la voy a echar hacia adelante. Voy a utilizar el mismo trapillo que usé al principio, el gris. Voy a empezar con 9 cadenetas, hago el punto deslizado 5, 6, 7, 8 y 9 Aquí tenemos las 9 cadenetas, ahora voy a hacer 3 cadenetas 1, 2, 3 y en la que hace 4 voy a hacer 1 punto alto Aquí tengo el primer grupo de 2 puntos altos En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos 1 y en el mismo sitio hago el otro En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos Otro grupo 1 y en el mismo sitio hago el otro En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos En la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos Y en la siguiente cadeneta voy a hacer otro grupo de 2 puntos altos en este otro grupo de dos 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 aquí ya tengo un grupo dos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 grupo de 2 ahora sigo tejiendo 1, 2 y 3 esta sería ya para la segunda vuelta y aquí en este grupo de 2 voy a meterlo una cadeneta y en este hago un grupo de 2 una cadeneta y en este otro grupo de 2 una cadeneta y aquí otro grupo de 2 una cadeneta y en este otro grupo de 2 una cadeneta y otro grupo de 2 y aquí la cadeneta y otro grupo de 2 uno y aquí y aquí y aquí tengo ya terminada la segunda vuelta empiezo la tercera 1, 2 y 3 y aquí en el primero hago un grupo de 2 2 cadeneta 1 y 2 un grupo de 2 1, 2 y aquí un grupo de 2 2 cadeneta y aquí 2 grupos de 2 un grupo de 2 2 cadenetas y aquí 2 puntos altos 2 cadenetas y aquí otro grupo de 2 2 cadenetas y otro grupo de 2 2 cadenetas y aquí otro grupo de 2 2 cadenetas y aquí otro grupo de 2 2 cadenetas y aquí otro grupo de 2 cadenetas y aquí otro grupo de 2 cadenetas haré 2 cadenetas y aquí otro lado 1 cadene ink y hay 2 cadenetas siguiente otro grupo de 2 Gracias. 3 cadenetas y aquí el grupo de 2 3 cadenetas 1 4 4 Gracias. 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 y 2 reistir 5 no 5 5 vuelta la quinta vuelta un grupo de dos tres y cuatro dos tres tres y cuatro tres y cuatro 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 3 puntos altos para comenzar la sexta vuelta y aquí voy a hacer otro grupo de de dos puntos altos y voy a seguir con los cuatro puntos de cadeneta 1, 2, 3 y 4 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 Gracias. Gracias. Bueno, ya está hecha la sexta vuelta. Aquí voy a hacer una cadeneta, le doy la vuelta y aquí voy a hacer un punto deslizado, así. Y aquí, 1, 2, 3, 4, y 5, y 6. Aquí, 1 punto deslizado, 1, 2, 3, 4, y 6. Y aquí, 1 punto deslizado, 6 cadenetas, 2, 3, 4, y 5, y 6. Y aquí, 1 punto deslizado. 1, 2, 3, 4, y 5, y 6. 1, 2, 3, 4, 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 y 6. Y aquí, otro punto deslizado. Otro punto deslizado. 1, 2, 3, 4, y 7. otro punto deslizado y aquí en el otro, otro punto deslizado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí otro punto deslizado cortamos, aquí la voy a dejar larga y aquí tenemos ya la solapa hecha y aquí tenemos ya la solapa hecha y aquí tenemos ya la solapa hecha y aquí tenemos ya la solapa hecha